Soy consciente de la historia y categoría de esta camiseta y por eso vengo a defenderla. Estos son los convocados para la fiesta FIFA contra Japón y Corea del Sur. Arqueros. Defensas. Volantes. 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 ¡Delanteros! ¡Delanteros! Hoy comienza un nuevo camino del sueño de siempre rumbo al futuro. Contamos con tu apoyo. El convocado más importante eres tú. Comparte el sueño con nosotros.